Blanca Rosa Es sexy y escandorosa Y enfermo de corazón Si la abrazo de emoción Ahí mismo me da la cosa Ayer tarde mi vecina Ayer tarde mi vecina Me llamó al apartamento Me dice con desaliento Su dulce voz femenina Yo pienso que en la cocina Se rompe una cañería Yo no sé de plomería Le dije rápidamente Eso sin tener en mente Lo que ella pretendía Llamé a mi novia querida Al teatro al atardecer Porque ella quería ver Las películas prohibidas Se excitó tanto enseguida Que se puso resbalosa Pensé en el mal que me acosa Y eso romanticismo Porque si la dejo hoy mismo Me hubiera dado la cosa Luego me llevo hasta el baño La tina y el fregador Para enseñarme mejor Donde se encontraba el daño Me comentó hace años Está filtrando por debajo Y si revisa allá abajo Está mojado vecino Y qué bueno que usted vino Pa' que me hiciera el trabajo ¡Eba! La llevan conmigo al río Donde mucha gente había Y en el agua Zambullía Coltada del cuello mío Ya me estaba armando un lío Porque el agua es peligrosa Ella actuaba silenciosa Levantando mi emoción Si la dejo en el charcón Me hubiera dado la cosa Porque ya mi corazón Se cansó de sus mentiras Busqué ahora otra ilusión Para arrancarte de mi vida Porque ya mi corazón Mami Se cansó de tus mentiras Busqué ahora otra ilusión Para arrancarte de mi vida Me dije, le soy sincero De esto no conozco nada Me dicen esta barriada No conozco ni un plomero A veces me desespero Solo en este apartamento Pues no encuentro un elemento Que me arregle mi aparato Y por eso De hace rato No le doy mantenimiento ¡Eba! Que algo me da menudo Cada vez que la acaricio Mi amor con ella es un vicio Pero soy el testarudo Pero soy el testarudo Si de este mal No me curo No podré hacerla dichosa Si la tomo por esposa Yo sé que me moriría Porque de noche y de día Me estará dando la cosa Me fui hasta una flamería Me fui a una berretería Y compré con precisión Le hice una revisión De toda la cañería Bolivia desde ese día A mí me dejó mi esposa Porque se puso rabiosa Con la vecina Mercedes Porque ella era igual que ustedes Se pensó que era otra cosa No me curo